bienvenidos a la guía de buenas prácticas ambientales en humedales costeros en chile para el sector turismo dónde estará hola de nuevo estás perdido te puedo ayudar en algo sí estoy un poco perdido ando buscando algún lugar turístico cerca de este humedal para poder quedarme pero me importa mucho que sea un lugar donde se preocupen del medio ambiente yo puedo ayudarte te conté que hay una guía de buenas prácticas para el sector turismo no hablamos de la guía general pero no sabía que había una específica de turismo esta guía te ayudará a identificar el impacto que tienen las instalaciones turísticas y actividades recreativas sobre los humedales de este modo podrás escoger un lugar que se preocupen por este tema además en esta guía podrás revisar algunas recomendaciones para protegerlos genial entonces estas instalaciones pueden dañar el medio ambiente exacto pueden perturbar la vida silvestre compactar el suelo provocar cambios en la vegetación cambiar la calidad del agua e introducir y propagar especies invasoras por lo general las personas disfrutan mucho visitando y aprendiendo sobre los humedales incluso muchos se convierten en profundos conocedores de su naturaleza pero la mayoría desconoce las formas de equilibrar la protección de estos ecosistemas con las actividades recreacionales es verdad al menos yo no tengo idea de cómo las actividades recreacionales e instalaciones turísticas pueden afectar a los humedales es por eso que las recomendaciones contenidas en esta guía destinada al sector turístico buscan alcanzar cuatro objetivos principales proteger y mantener los hábitats y las especies proteger y mantener la calidad del agua proteger y mantener la cantidad de agua del humedal costero y proteger mantener y potenciar el valor paisajístico y cómo pueden alcanzarlos mediante el conocimiento del humedal que permita un correcto diseño y planificación de las actividades estableciendo un área de amortiguación y minimizando los impactos de las actividades recreativas e instalaciones turísticas y esta información le va a servir tanto a los visitantes como a los desarrolladores de proyectos turísticos tienes toda la razón comencemos con estos últimos quienes son los que crean y construyen las actividades que los visitantes utilizarán acompáñame para comenzar una buena práctica es el diseño y construcción de senderos como este sendero que está aquí sí un sendero es un camino que puede asegurar la contemplación y apreciación de los visitantes y la protección del humedal los senderos deben ser cuidadosamente diseñados y construidos por los desarrolladores de proyectos turísticos para evitar la pérdida de superficie de humedal y la perturbación de la vida silvestre se ve muy enredado cómo saber si está bien ubicado un sendero la ubicación y diseño de los senderos se debe construir observando las áreas dentro del humedal hay que evitar la fragmentación de hábitats se deben identificar los corredores biológicos y diseñar los senderos adaptados a los movimientos de la fauna nativa minimizando la cantidad de senderos para esto se pueden designar áreas de amortiguación entre las actividades recreacionales y el humedal esto se logra proporcionando límites bien definidos del sendero utilizando cercos de madera, arbustos u otras estructuras que lo delimiten esto ayuda a mantener a los visitantes dentro de los senderos designados y también la instalación de pasarelas o plataformas elevadas cuando el sendero cruce áreas inundadas, por ejemplo muy bien, o cuando se encuentre en áreas de alto tráfico de visitantes y una consulta, ¿qué pasa si tengo mascota? ¿es recomendable entrar con ella? la verdad es que es mejor mantener a las mascotas fuera de los humedales por lo que es importante disuadir su acceso de este modo cuidamos la fauna del lugar hay ciertas recomendaciones en relación a esto por ejemplo utilizar materiales no tóxicos y permeables privilegiando su instalación en superficies naturales también se recomienda evitar utilizar maderas tratadas para cualquier estructura puesto que los químicos pueden filtrarse al humedal ¿y hay alguna época en particular para la construcción de los senderos? ¿puedo construir cuando uno quiera? lo más importante es asegurarse que la construcción se realice fuera de los periodos de nidamiento de aves teniendo que considerar el cierre temporal de los senderos para el cuidado de la fauna y lo más importante es revisar si el sendero propuesto y otras estructuras requieren de permisos legales mira, aquí hay un mapa con señaléticas de las zonas de tránsito sí, es muy importante la educación e información que se le entrega al público puesto que a través de las señales se les da a conocer la importancia del humedal y las especies que alberga teniendo que destacar las conductas apropiadas del visitante para la protección del humedal y las especies aquí en el mapa me aparece una zona de camping por fin voy a poder descansar estas instalaciones deben ser compatibles con la protección de los humedales es por esto que existen algunas recomendaciones que permiten minimizar su impacto como por ejemplo evitar la pérdida de superficie de humedal teniendo que establecer límites bien definidos de áreas de camping y establecer un área de amortiguación entre el humedal y las instalaciones voy a poner algo de música espera recuerda que no debes perturbar la vida silvestre por eso se recomienda prohibir el uso de parlantes de alta potencia además ten en cuenta que la iluminación en la noche es muy perjudicial para la avifauna silvestre la luminaria roja es la más recomendada para no alterar la conducta de animales nocturnos respecto a las mascotas si andas con una en un camping debes mantenerlos fuera del humedal en áreas especialmente destinadas para ello idealmente cercadas exigir pasear mascotas con correa recoger sus fecas y no dejar que ataquen o perturben la fauna silvestre entendido traje mi jabón biodegradable muy bien para evitar la contaminación química por detergentes debes preferir el uso de detergentes biodegradables y amigables con el medio ambiente hablando de limpieza me dieron ganas de ir al baño ¿dónde puedo ir? los encargados del proyecto deben cumplir con la normativa vigente o sea el decreto 301 del ministerio de salud haciéndose cargo del manejo de residuos ya sean sólidos o líquidos toda esta información debiera ser entregada a través de señaléticas interpretativas o a través de códigos QR evitando el uso innecesario de papelería mira aquí en internet me aparece una hermosa casa de veraneo para arrendar ¿ellos también tienen que responsabilizarse? por supuesto muchas personas eligen áreas aledañas a los humedales para construir arrendar o adquirir propiedades con fines recreativos las recomendaciones se centran en proteger y potenciar la vida silvestre no cortando el césped hasta el borde del agua teniendo que dejar que la vegetación natural proporcione cobertura y áreas de nidificación para aves y otros animales salvajes y al igual que las recomendaciones a los campings utilizar productos biodegradables preocupación de los sistemas sépticos y no perturbar la vida salvaje con luz, ruido y mascotas perfecto anotado ahora ¿qué actividades recreativas me recomiendas como visitante? para comenzar al realizar una actividad debes ayudar a proteger el ambiente natural manteniéndote sobre los senderos, caminos y rutas designados hacer caso a señaléticas no dañar la vegetación y no hacer ruido en la noche también puedes colaborar con el conocimiento de los humedales de Chile a través de plataformas colaborativas tales como el registro ciudadano de humedales e innaturalist que entretenido que bueno que traje mi cámara para tener registro de todos los animales y flores recuerda que debes respetar la vida silvestre no alimentando animales no recogiendo flores y por supuesto sin dejar rastro ni residuos para eso debes utilizar solo utensilios reutilizables y llevar una bolsa para transportar tu basura fuera del humedal bolsa de basura check dentro de las actividades más destacadas se encuentra el ciclismo el que debes procurar mantener en ruta puesto que la creación de nuevos caminos puede alterar la erosión del suelo las casas rodantes como los vehículos todoterreno y motos también deben tener este cuidado circulando por los caminos señalados y estacionando en las áreas autorizadas evitando la compactación y alteración del suelo de la humedal recuerda que se encuentra prohibido el acceso vehicular en la costa del litoral puedes denunciar alguna irregularidad en la capitanía de puerto más cercana gracias al decreto ministerial número 2 he entendido lo que es yo no tengo ni bicicleta ni casa rodante entonces podrías realizar una de las principales actividades de los fotógrafos en los humedales el aviturismo y el birdwashing amo las aves desde que conocí al pájaro loco a la hora de observar aves se debe mantener una conducta responsable teniendo como principios que el bienestar de las aves debe ser lo primero y el hábitat debe ser protegido o sea no alteremos el bienestar de nuestras aves mira caballos claro otra actividad son las cabalgatas pero debe minimizar los efectos sobre el suelo y la cubierta vegetal del humedal para ello debes evitar montar en áreas saturadas de agua o pantanosas evitar transitar por la línea de costa mantener los caballos al menos a 50 metros de distancia del borde del humedal utilizar alimento limpio para evitar la dispersión de especies de plantas invasoras y no alimentar con flora propia del humedal oh mira un bote ¿podré subirme? ¿están pescando? puedes hacerlo mientras sigas la normativa vigente y preguntas si no está prohibida esta actividad en la zona debes tener claro que debes embarcar y desembarcar en las áreas designadas preferir embarcaciones no contaminantes como botes a remos o motores eléctricos y si estás en una embarcación con motor a combustible debes asegurar un buen mantenimiento sin filtraciones y recargas fuera de la ribera por supuesto mantenerse alejado de la vida salvaje particularmente en épocas de anidamiento y crianza ¿y puedo usar drones en esta zona? como para grabar una vista aérea que debe verse increíble pero debes evitar perturbar la fauna del humedal lo mismo que si decides lanzarte en parapente ah no, eso me da un poco más de miedo ¿y qué es esa alga verde? es una microalga de nombre común didimo o moco de roca que se fija a las rocas por medio de un pie de aspecto viscoso esta alga posee un alto poder de propagación y por lo tanto una elevada capacidad invasiva en cortos periodos de tiempo convirtiéndose rápidamente en plaga ¿se puede hacer algo para proteger? hay tres acciones a tomar remover toda presencia visible de algas de tu calzado vestimenta, aparejos de pesca y vehículos lavar con un set de limpieza un balde grande, detergente, lavalosas idealmente biodegradable escobilla y bolsas desechables y secar todo lo lavado los ambientes secos matan al didimo pero este puede sobrevivir por meses en ambientes húmedos ha notado creo que no me falta nada muchas gracias por tu ayuda llevaré la guía a todas partes de nada a nivel global se pierden humedales tres veces más rápido que lo que perdemos bosques y esto incluye ríos, lagos, marismas y turberas que han desaparecido por eso es de vital importancia el cuidado de estos si quieres aprender aún más revisa los vídeos de buenas prácticas para otros sectores productivos y gracias a vosotros ¡Gracias! Gracias.